Esta fiesta de noma nomade Noma nomade Noma noma nomade Eh, 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 eh Estamos aquí en la casa de mi tía Y tengo acá Uy Ok No se me ver que no sino este tipo de vídeos Ay, tengo los labios bien rojos Uhhh Bueno, ya voy a dejar de resuparme Ok, en hace mucho que no sea uno de estos videos, en este video voy a enseñar nuevas canciones que me he descargado, y pues bueno, la primera es de calle 13, se llama, se llama mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico, no soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico mi mejor amigo es un payaso que me aconseja, tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja él habla mucho y a veces se molesta, y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él, también sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel, la gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero un paraguas en la mano y un sombrero de torero ok, y ahora sigue Freddy Fazbear vs Sonic X, es una batalla de rap, bueno 3, 2, 1, va sean bienvenidos a la batalla más épica, donde se enfrentarán Freddy vs Sonic X soy Freddy, me encontrarás en la oscuridad, hoy salgo de la pizzería, necesito libertad voy a matar a un erizo azul, aunque parece de mar, se ha vuelto loco porque lo dejaron por Mario Kart donde vas con esa mierda de gráficos, te supera Minecraft y eso si que da pánico la rapidez, para dar miedo solo hay que ser listo, de aparecer y desaparecer en un visto y no visto hoy llega la penuria injusta y furia que contengo, no logras adivinar, empecemos a jugar no puedes ni correr, perecer, prueba de nuevo, este es el juego maldito, el cual será tu final amigos, para que si mi... ahora sigue uno que se llama The Happy Troll, así que empecemos es como un tipo de canción para hacer troleos, así que 3, 2, 1... 2, 1... 2, 2, 2, 1... 3, 2, 2, 1... 3, 2, 1... La siguiente va a ser... Eeeeeh... Fire is a phrase, la canción de inglés ¿Ya saben? Bueno... Ah no!! Lo siento voy a hacer la parte 2 porque ya sabéis... ¡Suscríbete!